Música Bueno, buenas tardes, estamos en la trilla Yegua Suelta, empezó alrededor de las 2 y media de la tarde, la comunidad en sí de San Rafael está acá, apoyando, de la región del Maule, muy, muy contenta. ¿Qué significa para usted empezar a rescatar las tradiciones del pueblo, del campo chileno? Creo que es necesario, hay mucha gente, sobre todo la juventud, no sabe cómo era una trilla Yegua Suelta, hoy día hemos cumplido con lo que habíamos dicho, creo que este es un anhelo de hace muchos años, que hoy día lo pudimos concretar, pero muy, muy contenta por la gente. ¿Se ha visto un San Rafael con más vías, con más actividades? De todas maneras, hemos tenido un flujo de personas, pero muy grande, alrededor de unas 2.000, 2.500 diarias, así que creo que ha sido muy, muy, muy bien para la gente nuestra. Tenemos nuestra reina también, Lorena, Lorena ella fue elegida por, había cinco reinas de los Estados, y la misma gente la eligió, votó a más de 500 personas y ella salió la elegida como la reina de la feria costumbrista y de la trilla. Apura, anima, apura, que ya empezó la corrida, que todos los corazones fue el vital, alegre en la vida, buena patrón. La noche, la noche, la noche, las más vias, aquello, a más de 50 de los Estados Unidos, a amor, esgicamente, a la altura, bien como una Oте virtud, la tradición que perdura. Allá, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. NOLAS FREOCISTAS Así, oiga, nunca pensé de residencia tan grande de aquí del pueblo, y más de la cantora. Parece que anduve enamorando de la cantora, pero soy comprometido. ¿Creo que se hagan estas actividades en su comuna, para que la gente, los turistas, vengan? La verdad, me parece muy bonito este gesto, porque he visto en altas partes que hacen lo mismo, pero no con la masividad de las personas que hay aquí hoy día. Entonces, bonito para el pueblo, de nosotros, San Rafael, decir que contamos con esto, que están campesinos, y que nos quiten las tradiciones de nuestro pueblo. ¿Ustedes son de alguna organización que están haciendo esto? Exacto, Club de Guasos y la municipalidad en conjunto. Entonces, tratar de hacer lo más bonito posible, y puta, el resultado está en la vista. Cualquier gente, viendo esto que es tan tradicional, bonito el gesto, vamos a la alcaldesa, bailando juegas, increíble, bonito. ¿Cómo se llama usted hoy día? Es para Carlito. Ya, Carlito. Carlito, soy chiquita como una bepita rojita, pero tengo el corazón grande, de ser la vida, el día en que sea tu dueña. Ay, ay, ay. Que linda de ser la vida, el día en que sea tu dueña. Carlito, ven a mi brazo, paloma linda, carita y gloria, boquita y linda. Yo me crié en esto, yo me crié en esto, yo gobernaba mucho esto, y se había terminado. Y hoy día volver a revivir, ¿lo qué le parece? Eh, conversé con este caballero aquí, bonito. ¿Bonito? Incluso él me dijo, puta, haga lo posible, me dijo. Y aquí estamos en la pega. Lo veo un poco emocionado, como orgulloso de estar nuevamente. Sí. Bonito, bonito todo ahí que pucha, imagina. Carlito, Carlito, le voy a tocar una canadita porque ya me voy a ir. Hasta el infinito más español. ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Vámonos juntos! ¡Escalva, escalva, mis padres! ¡Escalva, escalva, mis padres! ¡Gracias!